Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de este lunes 28 de diciembre nos hace celebrar todavía lo que es el misterio de la Navidad. Está contemplada la octava de la Navidad. Y el Evangelio de hoy nos muestra tristemente el testimonio de los santos inocentes por nuestro Señor Jesucristo. Cómo Herodes manda a matar, a decapitar a todos los niños menores de dos años. Qué tristeza más grande y dolor para esas mamás que le hayan asesinado así a sus hijos de manera tan cruenta, tan sangrienta. Este dolor, cómo poder después consolar este sufrimiento de estas mujeres. Y más aún a veces cuando se ocupa de manera tan superflua para hacer pequeñas bromas al día de los santos inocentes. Para alguien que ha tenido la experiencia que se le ha muerto, que son mucha gente que han tenido la experiencia dolorosa de la muerte de su hijito o de su hijita. Y eso causa una tremenda tristeza. Por eso es motivo para pedir por tantos niños que hoy día en el fondo son arrasados de su existencia. Simplemente por tener el poder de la comodidad, el tiempo de la conveniencia, o el tiempo del abuso y se quiere responder con más abuso. O sea, hay cosas que provocan tanto sufrimiento y la muerte de los más indefensos, de aquellos que no tienen, no pareciera ya derecho, porque están sujetas a lo que las leidades, de lo que hace el hombre a veces, puede decidir, este vive, este no vive. Que el Señor nos invite a valorar la vida como algo tan maravilloso que Dios nos regala. Uno para ir entretejiendo el don que Dios nos ha dado, que es de vida y vida eterna. Que el Señor les bendiga y les cuide.